Nos encontramos en India donde hay un animal que llaman el fantasma de los bosques y este animal desde hace poquito también se ha encontrado en España por primera vez. Vamos a adentrarnos a buscarlo y también a un primo hermano suyo muy curioso, vamos a buscar a dos caninos y el primero de ellos es el chacal dorado. Donde nos estamos adentrando es en el Parque Nacional de Pench que desde el año 92 es una reserva de tigres pero hasta entonces era un lugar donde la gente de aquí venía a hacer picnic, imaginaos ahora mismo está prohibidísimo bajarte del vehículo por aquí, claro que la población de tigres era menor ahora está poco a poco recuperándose, tenemos aquí enfrente chacales y son carroñeros no son tanto cazadores son omnívoros pero en este parque especialmente sí que cazan mucho, son muy cazadores aquí hay muchas presas fáciles entonces es algo especial que aquí son demasiado cazadores, más habituales pero por lo general son muy carroñeros y se alimentan de lo que van dejando otros depredadores, muchas veces los veremos en grupo especialmente en pareja sobre todo pero en este caso hemos visto cuatro juntos y antes también otros en pareja. La labor de los chacales es fundamental para el ecosistema porque van limpiando toda la carroña y ayudan a este círculo. A principios de este año 2023 se encontró un chacal en España, desgraciadamente se lo encontró porque estaba muerto atropellado en la carretera y cuando lo encontraron dijeron esto es un lobo pequeño, es una mezcla de lobo y perro, es un híbrido, qué raro este animal no no lo reconocemos porque no hay en España chacales pero hicieron pruebas necrófagas y descubrieron que era un chacal dorado por primera vez en España. No se sabe si hay más, no se sabe cómo ha llegado hasta allí, lo que sí que se sabe es que no es un animal cautivo, no es un animal que haya estado en una casa o algo así porque tenía en su estómago pelos de jabalí o sea que había cazado, es un animal salvaje y los chacales como estamos viendo son animales que son ir en parejas incluso en grupos o sea que es fácil que pueda haber más y que se esté expandiendo. No sabemos tampoco cuáles pueden ser las consecuencias porque no se sabe qué puede ocurrir si se distribuye mucho por España ya que tenemos también lobos, tal vez empecemos a ver más, éste fue encontrado en Álava. Ya que hemos relacionado a los chacales con los lobos vamos a ver un poco su relación o su dominancia, digamos que los lobos dominan a los chacales son más grandes y más poderosos y los chacales dominan a los zorros que son algo más pequeños entonces en términos del territorio no lo suelen compartir mucho pero el motivo del cual el chacal se esté extendiendo y se puede encontrar cada vez en más lugares como ha pasado en esto de España pues puede ser debido a que cada vez hay menos lobos o el lobo perdió mucho territorio a pesar de que también está incrementando la población en algunos lugares pues es uno de los motivos por los cuales ha dejado más espacio a esos animales como los chacales. Los chacales no son animales muy queridos en la historia porque suelen acercarse mucho a las zonas donde viven los hombres, el ser humano y bueno es como los coyotes en América, es muy muy similar. De hecho aquí hay una zona que lo estamos buscando porque tiene una madriguera con bebés pero parece que están muy difíciles de ver, no es fácil, se meten dentro del agujero de ese árbol y no salen, no los vemos, ni siquiera sabemos si están ahí y justo están al lado de una zona del parque donde pues como veis hay vallas, hay casitas y hay humanos, suelen estar más cerca de poblaciones y de pueblos. También son carroñeros y tiran mucho de lo que encuentran en basuras también y restos que sobran por ahí. Finalmente hemos encontrado una madriguera, un buen lugar donde vive una madre chacal con sus tres crías y estamos viviendo aquí por varios días y hace cuarto día que vengo a visitarlos y a sacar una pequeña serie de fotos sobre ellos pero está muy difícil porque miras como de ese entorno se esconden un montón pero de vez en cuando asoman la cabeza, juegan y la madre se va, se va durante un rato y de vez en cuando vuelven con comida en la boca pero no se la da directamente, la esconde, juega con ellos y en algún momento les traerá alguna piedra de comida. Los chacales cazan de noche así que verlos cazar va a ser bastante complicado pero hay otro canino en este parque y que en este caso sí que es diurno así que nos vamos a buscarlos sorpresa sorpresa cuál será. Estamos ahora frente a los verdaderos reyes Estamos ahora frente a los verdaderos reyes del parque, a los mejores cazadores de aquí y no son los tigres y no son los leopardos, son los perros salvajes que son mucho más pequeños pero pueden llegar a cazar hasta un tigre, hasta un leopardo, cazan cualquier cosa, son unos cazadores con mucho éxito y es que trabajan en equipo esa es la clave, trabajan siempre en manadas ahora de hecho están allí, bueno están sobando todos están fritísimos porque hace mucho calor están ahí a la sombra pero están con muchas pequeñas crías y son un grupo grande y al final esa es la clave para cazar cualquier animal. Los mayores depredadores del mundo los que cazan con más éxito suelen ser así los lobos, las orcas cuando trabajan en equipo como ellos. Los perros salvajes son familia de los lobos, de los zorros, son de la familia de los caninos pero no son del mismo género del género canis ¿vale? Por ejemplo el lobo es canis lupus. Los perros salvajes son conocidos como cuón, son del único género, son los únicos animales del género cuón y se diferencian de estos por los molares, son diferentes. Los géneros por ejemplo también tenemos otro diferente como por ejemplo son los pulpes que son los zorros ¿vale? Pero todas estas familias son caninos. Los que sí que son familia de los lobos etcétera son los chacales que sí que son canis y los canis aparte de los de los de la gorrita, los canis son los perros, lobos, chacales, coyotes etcétera. Como os contaba los doles cazan principalmente de día lo cual nos dice que dependen mucho de la vista para cazar. Eso sí, cazan lo que pillan, cualquier tipo de animal. Se les ha encontrado cazando los gaur, estos animales enormes que hemos visto por aquí musculados que pueden pesar hasta tonelada y media, son unos bichos tremendos y los doles son enanitos y ahí están trabajando en equipo. Incluso se les ha llegado a ver aquí en India a atacar y cazar a un elefante. Además cuando cazan no suelen tirarse a la garganta y hacer un corte mortal en la garganta sino que suelen lanzarse al hocico de la presa, agarran el hocico e incluso van a los ojos para cegarlo, suele hacerlo uno o dos de los perros, atacan a la cara y cuando les tienen enganchados o cegados entonces los demás atacan al cuerpo y ya lo derriban. Y aunque cazando no son tan rápidos como los lobos o como los zorros sí que aguantan mucho y persiguen la presa por horas, por horas, no les importa, están todo el día persiguiendo y nosotros hemos estado detrás de ellos un buen rato y van a buen ritmo, no se cansan y esto hace también que agoten a las presas. Normalmente además hay uno o dos que van muy cerca de la presa y el resto va detrás esperando, se van incluso turnando para ir agobiando la presa y así no se cansan tanto. Hay como dos que van un poco agobiando más y el resto medio descansando. Está interesante el tema aquí, tenemos una fuente de agua, no hay muchas en este parque, es muy caluroso, hay una zona como una piscinita y un árbol que le da sombra, es perfecto para ir a descansar, para que un depredador vaya con su presa y para que los animales vayan a beber un buen sitio para cazarlos. Pues hay escondido un perro salvaje que está tumbado cerca de las hierbas y los ciervos, los chitales, lo saben y se han ido acercando muy poco a poco. También han llegado unos sambas que son otros cérvidos que por aquí tenemos los chitales que son los de las motas, los bambis y los sambas, pues estos que son un poquito más grandes y grises también han llegado. Se acercan muy despacio para beber agua, muy precavidos, saben que el perro está ahí. Es un perro solo, también lo saben, no están los demás y estos suelen cazar en grupo pero cuando tienen hambre puede llegar a cazar un ciervo ellos solos y están acojonados pero a la vez quieren beber agua. Entonces van en grupo, se acercan, están muy atentos. Incluso un macaco se ha acercado también con mucha precaución al agua, es un punto genial para estar a ver qué ocurre. Se han ido turnando todos para beber agua y cuando ya lo todos han terminado se han marchado y han dejado el perro solo pero ha hecho un par de magos, incluso a por el macaco, se ha asustado y ha subido al árbol. Estamos aquí esperando por horas, la verdad es que el parque cierra a las 11 y voy a abrir a las 4, entonces tenemos que salir y volver a entrar continuamente pero esto está súper interesante, la piscinita esta. También está lleno de primates alrededor, un macaco pequeño podría ser otra de sus presas. Aquí hay dos especies de primates que son estos macacos y los langures grises que son los que tienen la cara negra. Venimos de seguir un buen rato a los wild dogs, a los perros que iban en un grupo enorme como de 10. Suelen ir como parejas con sus crías pero en ocasiones también van acompañados de otras compañeros sin más porque no son como los lobos que tienen dominancia, que hay un lobo que es el digamos el alfa. Aquí no, son todos un poco más compañeros y después de un rato con ellos les he visto que saltaban mucho, que pegaban grandes saltos y he esperado en un punto justo en el que hay como un hueco entre el camino y la selva, el bosque. He esperado ahí a ver si saltaban y ¡pim! le he pillado justo saltando. Ha salido una foto chula de ahí. Y hablando de su actividad social y de cuando cazan, esto lo he leído en wikipedia no me lo han confirmado aquí pero pone que realizan como una especie de rituales donde se frotan entre ellos, incluso tienen cópulas, sexy time, tanto heterosexual como homosexual entre ellos como antes de ir a cazar, una especie de ritual de caza. Hemos vuelto a mi piscina favorita, la del charquito con el árbol y ya no está el perro, de hecho está ahora lleno de vida el charco, tiene como diferentes ciervos, todos los monos que hay, hay hasta un jungle folk que es un como un gallo salvaje, se ve que están ahora súper tranquilos bebiendo porque no tienen ninguna sensación de amenaza. Un día más en mi piscina favorita, hoy se ha llenado de monos, está lleno de los langues grises pero hay literalmente como 40 de ellos, está toda una mega familia por aquí de fiesta en la piscina. Los chacales están siendo mucho más fáciles de encontrar que los perros salvajes ya que estos son más carroñeros, pillan un poco lo que lo que pueden, la fruta del suelo, entonces se les ve por ahí explorando, a los perros salvajes se les ve escondidos esperando para cazar, son depredadores, auténticos carnívoros, sólo comen lo que cazan así que está siendo mucho más difícil de encontrarlos, llevamos ya casi una semanita por aquí y hemos tenido pocos encuentros. Si quieres ver todas las fotos que he ido a estos animales y a muchos más no te olvides de seguirme en instagram, arroba Kike Arnaiz. Hemos llegado ahora a otro bosque en busca de otros animales súper interesantes así que nos vemos en el siguiente, chao chao.